Este 24 y 25 de mayo, el Poblado de Cruces celebró su tradicional tambor por la paz. Como parte de las actividades realizadas, el primer día el artista de la plástica Santiago García inauguró la exposición personal Afrodescendencia en la Casa de Cultura Enrique Cantero Ibáñez. Esta muestra está conformada por ocho obras de mediano formato en la técnica de crayola, pastel sobre papel kraft, la misma restituye el icónico personaje de Mamacora, alegórica ancestral de Fábulas del Palenque, serie muy conocida por todos los crucenses, serie en la que el artista enmarca su amplia trayectoria, en ella colecciona mitos, realidades, interrogantes y va a ir banando su propia tesis sobre la afrodescendencia que es su tema, su leitmotiv en la obra artística. La muestra se mantendrá durante todo el mes de junio en la propia Casa de Cultura grusense. Con el transcurso del tiempo, el evento Tambor por la Paz, respaldado por la Dirección Municipal de Cultura y sus instituciones, así como por el Centro Provincial de Casas de Cultura, se ha convertido en una práctica sociocultural que caracteriza a la localidad, siendo un elemento importante de su patrimonio intangible. Arlieri Romero Díaz y David Piz, Notizur.